Oh, 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 oh. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa que triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Ay, 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 esa negra linda que me echó bilongo Esa negra santa cámara que me dio bilongo Nada más que me gusta la comida, que me cocina Nada más que me gusta la café, que ella me cuela Nada más que me gusta la comida, que ella cocina Nada más que me gusta la café, que ella me cuela Ay, ay, ay Y mira cómo viene El manicero pa' ti Maní Manicero, maní Si te quieres con el pico divertir, comprame un cucurrochito de maní Cuando la calle sola está, que será de mi corazón El manicero entona su fregón Y si la niña escucha mi cantar, llama desde su balcón Maní, maní Óyelo, cómo lo baila mi gente, pa' que lo goce otra vez Mueve la cintura mulatona de mi vida, que me muero yo por ti Yo quiero decirte ahora, lo que traje para ti Mueve la cintura mulatona de mi vida, que me muero yo por ti Ay, nada más Suavemente Mueve la cintura mulatona de mi vida, que me muero yo por ti Para que bailes sabroso Oye, ahí nada más No hay la cintura mulatona de mi vida, que me muero yo por ti